Es el momento de hacer una escapada buscando el agua. Con Sierra Morena como escenario de fondo... ...en el embalse del Rumblar... ...vamos a poner a prueba nuestras habilidades... ...una pequeña excursión en Piragua nos sitúa... ...de nuevo, en la senda del pasado. Hacemos, ya te digo, un recorrido de unos mil metros aproximadamente... ...llegamos a Peñalosa, dejamos las piraguas... ...hacemos un recorrido, una visita por el poblado... ...llegas allí y ves un montón de piedras, efectivamente... ...pero ya empiezas a ver, con las indicaciones que tratamos de darle... ...de que tienen un cierto orden esas piedras... ...de que van formando algo poco a poco". Cuando te metes dentro, estás en su casa, en su vivienda... ...donde machacaban el grano, donde hacían el fuego... ...donde dormían, donde enterraban a sus muertos... ...estás viéndolo allí y viviéndolo... ...entonces eso llega dentro". En el yacimiento de Peñalosa acabamos nuestra ruta... ...este asentamiento argárico se creó en torno a la metalurgia... ...el Cobre de Sierra Morena... ...un lugar mágico y misterioso, que nos devuelve esa herencia minera... ...que marca la identidad de esta tierra.